Bueno, en el comentario destacado de este video voy a dejar el minuto exacto en el que comienza la review. Y también el minuto en el que comienzan las conclusiones o teorías del video. Pero antes de comenzar quisiera dejar el agradecimiento a Elita, la persona que coloreó la espectacular miniatura de este video. Generalmente coloreo mis miniaturas, pero bueno, yo coloreo con los codos. ¿Qué le voy a hacer? Así que nuevamente gracias y dejo en la descripción del video el link a su cuenta de Twitter donde van a poder ver otros coloreados que ha hecho y de muy buena calidad. Pero bueno, ahora pasemos a lo que nos convoca. Ya son 10 capítulos desde que el prota murió, ¿eh? No sé si Mashima lo hizo a propósito o no, pero justo coincide esta nueva aparición de Draken con la muerte del protagonista 10 capítulos antes. De hecho, esta es la pregunta de la semana. ¿Creen que Mashima hizo que calzara justo en 10 capítulos la nueva aparición de Draken? ¿O fue pura suerte así como cuando la AXA se encontró ese power-up en Álvarez? Empezamos el capítulo donde nos quedamos hace dos semanas. Amira irrumpe en escena y deja a todos sin entender nada. Como dije anteriormente, yo estaba al tanto de la teoría, pero de verdad no creí que sería Amira. Aquí la mina los saluda a todos y luego se da cuenta de que obvio, la única que vio su verdadero rostro es Homura. Ojo, si es que es su verdadero rostro, quizá ni siquiera conozcamos su verdadero rostro. Cuando se pone la cara de Zeref, quedan todos más WTF y bueno, me mató la cara de Shiki y la de Wise, el crack de este manga porque estaban como perros rabiosos. Aquí la mina le dice que confíen en ella y les explicará todo. Entonces procede a presentarse. Le dice que su nombre es Amira, que es uno de los personajes con más fandom en Eden Zero, aunque no tiene idea de por qué si con suerte ha aparecido dos veces. Y que probablemente después de este capítulo la mitad del fandom va a querer que se una a la Eden Zero. Cosa imposible porque ella ya tiene un trabajo estable y justamente es su trabajo por el que está persiguiendo a Draken Joe. Por cierto, ¿qué pasa? La gente quiere que todos los que aparecen en Belial Gore se unan a la Eden Zero, WTF. En fin, aquí obviamente Shiki se recalienta. Imaginate, casi le matan al harem completo. Amira le dice que se infiltró en Belial Gore como una bailarina y que de esa forma fue recolectando información. Entonces hace aproximadamente una semana capturaron a la bilia, así que Amira vio eso como una oportunidad para acercarse a Draken Joe y tomó el lugar de la bilia. Aquí Amira confirma una de las dudas que todos teníamos y si ella fue torturada. Sin embargo dijo que ella ha recibido entrenamientos de resistencia a la tortura para este tipo de trabajos. Así que, bueno, parece que lo gozó. Amira menciona que ella ocultó a la bilia y le prohibió las redes sociales hasta que terminara la misión. Y entonces nos muestran a Homura, la mejor personaje femenino de este manga. Y menciona que cuando se estaba cambiando de ropa sintió una presencia estúpida, o sea digo, una presencia humana. Y bueno, esa era la bilia. Apenas se le da oportunidad de hablar a la bilia, nos confirma que sí, que es inconfundible. Esta sí es la bilia y claro, por eso me extrañaba tanto que la anterior estaba tan callada, what the fuck. En fin, la bilia empieza a hablar, bueno, cosas de la bilia y Homura quedó como, what the fuck. Recordemos que Homura no estaba con Shiki y los demás. Ella se quedó atrás peleando como una de las cuatro fanservice del rey Shiki. Así que no tiene idea de lo de Amira. En fin, Homura no entiende nada ya que según lo que dijo Rebeca, la bilia debería estar dentro del edificio de Draken. Volvemos con los protas y Amira les dice que se convirtió en prisionera a propósito. Aquí Wise, el crack de este manga, le dice que se puso en peligro al hacer eso. Frase que lo va a marcar durante un buen tiempo ya que el fandom va a comenzar desde ahora mismo a shipear a Wise con Amira. En fin, Amira como es una persona de este mundo, dice que el buen Draken puede ser un psicópata, un ladrón, un sádico y un traficante de humanos, pero que nunca ha matado a nadie. No le digan todavía que hizo que el protacabeceara una bala. En fin, Amira menciona que su poder no le permite copiar las habilidades de la gente, pero sí su apariencia y sus recuerdos. Por lo tanto, su plan era acercarse a Draken, convertirse en él y así obtener el secreto sobre cómo vencerlo. Entonces, cuando descubriera eso, escaparía y volvería a su organización. En resumen, Amira no tenía la misión de derrotar a Draken, sino que solo tenía una misión de espionaje y listo. Sin embargo, aquí menciona que para ella, ahora que ha descubierto que Draken sí tiene una debilidad, sería fácil escapar, pero como ellos están hablando de derrotar a Draken, se unirá a la causa. Aquí Shiki demostrando que tiene mucho sentido común, esta cara vale más que mil palabras viejo. Amira se da cuenta de inmediato que Shiki no le cree nada, así que intenta hacer las paces. Lamentablemente omitan todo lo que dije anteriormente porque la mina le menciona la palabra amigo y Shiki demuestra que no tiene mucho sentido común. Sin embargo, Amira menciona que aún tiene los recuerdos de Homura y en esos recuerdos se menciona que hay un integrante en la Eden Zero que se derrite como mantequilla en un cuchillo caliente cuando mencionan la palabra amigo. Adivinen quién es. En fin, Pino como es más viva que nuestro protagonista, va directo al hueso y le pregunta a Amira sobre cómo derrotar a Draken Joe. A lo que Amira menciona primero que le muestran el dispositivo ese donde se baña Draken Joe con la ropa de Goku. Entonces el viejo Sivir les pregunta si realmente quieren pelear contra Draken. Y entonces es cuando Mosco es el primero en darse cuenta de que algo extraño está pasando. Rápidamente Pino como es más viva que Shiki analiza el componente que está hundiendo a todos y dice que es Alkitran. Sin embargo, quien corrige y confirma y dice lo que está pasando es... Sí, aquí nos muestran en HD y 4K a Draken Sejón Joe. Sivir le pregunta cómo los encontró y Draken menciona que bueno, tendría que estar loco para no sentir tanto fanservos antiguos tanto éter en un solo lugar. Como ya saben, toda esta secuencia la voy a comentar al final de la review. Pero mientras tanto, Rebeca comienza a entrar en shock y pánico ya que se le viene a la mente el momento en el que al prota se le desparramó la Coca-Cola. Draken menciona que no tiene tiempo para perder con todos ellos así que solamente se llevará a Rebeca ya saben antes de que se le escape la gata. Y entonces es cuando Shiki le vuelve a pintar la cara por segunda vez en el arco y utiliza su gravedad para salvarlos a todos. Y sí, la cara de WTF y Draken es memorable, de verdad. Segunda vez que Shiki le pinta la cara. Aquí Weiss le dice a Shiki que es un paquete y que ahora todos se van a caer como si no hubiera un mañana. Sin embargo, como Shiki está en modo prota, le dice que cuide a Rebeca ya que él tiene balas que cabecear. Y aquí es cuando en un momentazo Rebeca le dice que no vaya, pero Shiki le dice que no hay nada de qué preocuparse ya que todos sus amigos están bien. Entonces en otro momento épico Shiki se lleva a Draken por delante y se aleja junto al cejón diciéndole que no va a permitir que se acerque a su gata. Aquí Draken estaba recaliente, imagínate lo alejaron de su gata. Y entonces se empieza a cuestionar seriamente sobre acerca de romper o no su regla de no matar. Así como Batman con el Joker en The Dark Knight, pero ya saben, más cejón. El punto es que Draken le dice que no tiene tiempo para ser niñera y al final llegan al último nivel y Shiki pregunta dónde están. Pero solo al ver el lugar supongo que todos nos acordamos. Y sí, Draken confirma que este es el sitio de la ejecución. Todo viene hasta aquí, pero Draken Sehoun Joe le dice que se supone que este fue el lugar donde lo mató en el último mundo. Sin embargo, como Shiki sigue en modo prota, le dice que en este mundo se va a asegurar que nadie haga llorar a Rebeca. Y entonces yo quedé... Lo siento Waze, puede que seas el crack de este manga, pero el crack de este capítulo se llama Shiki, tengo que decirlo. Pero bueno, así empezamos con las conclusiones, teorías y todo lo que salga viejo. Qué gran capítulo, de verdad muy pero muy bueno. En fin, vamos por parte. La verdad es que ella simplemente confirmó lo que todos ya sabíamos. Sin embargo, también nos detalló sobre su intercambio con la Biblia. Ahora bien, una de las dudas que yo tenía era si en el mundo 29 también fue Amira la torturada. Y bueno, la verdad es que no tenemos cómo saberlo. Lo más fácil sería decir que sí, pero sabemos que hay cosas diferentes en el mundo 29 y en el 30. Así que el único que puede responder esto con un 100% de certeza es Noah. Sin embargo, ella misma confirma que en este mundo sí fue torturada, aunque claro, se ve fresca como una lechuga. Y bueno, creo que a nadie le quedan dudas sobre quién es la verdadera la Biblia. Es decir, cuando encontraron a Amira transformada en la Biblia siempre me llamó la atención que fuera tan comprensiva y bueno, que estuviera tan callada. Así que sí, la verdadera la Biblia es inconfundible. Un detalle no menor es que si bien los protagonistas saben o intuyen cuál es la debilidad de Draken, hay que reconocer que hay una gran diferencia entre conocer su debilidad y saber cómo derrotarlo. Ya que ellos solamente suponen que pueden afectarlo destruyendo la máquina de Draken. Sin embargo, Amira parece saber cómo hacerlo. Ahora, habrá que ver qué pasa con eso. Pero imagino que esta es la oportunidad para que mientras Shiki distrae a Draken, los demás busquen esa máquina. Otro dato interesante es que Draken puede sentir el éter. Recordemos que Justice, el geral de pelo blanco, también puede sentir el éter. Además, en sus tropas tienen una máquina con la cual pueden medir el éter en cantidades. Ya saben, como en Dragon Ball con los rastreadores. Imagino que él sí y todos los que ronden ese nivel son capaces de sentir el éter de otras personas. Y de la misma forma debe haber un modo para ocultarlo. Pero bueno. En cuanto al apuro de Draken por llevarse a Rebeca, es posible que sea porque no quiere sorpresas. Ya saben, en cuanto a su envejecimiento. Sin embargo, creo que es porque él ya sabe que Rebeca despertó su Cat Leaper. Por lo tanto, se le puede escapar la gata nuevamente. De verdad creo que es un gran, pero un gran acierto que Rebeca entre en pánico con solo ver a Draken Joe. Puede parecer algo sin importancia, pero son estas cosas normales las que agregan calidad a una historia. Habría sido muy, pero muy raro que Rebeca decidiera enfrentar a Draken Joe sin ningún tipo de miedo al verlo. Así que sí, esta reacción le agrega mucha calidad a la escena. Y hablando de escenas de calidad. Cuando yo digo que Hiromashima, pese a todos los errores de Fairy Tail, es un genio haciendo interacciones entre personajes. Créanme que lo digo en serio. El tipo sabe muy bien cómo hacer comedia de forma que se vea natural. Y créanme que esto de hacer comedia debe ser muy, pero muy difícil. Creo que una cosa es que se ría a uno de las cosas que escribe y otra cosa es que se rían los demás. Ahora, también sabe cómo ir al otro lado. Es decir, a los momentos emotivos. En este momento se combinan tantas cosas que de Shiki voy a hablar después. Pero viejo, el momento de Rebeca pidiéndole a Shiki que no vaya, cuando le toma la mano, el detalle del dibujo de Mashima. Y luego, el momento en el que la escena explota con Shiki llevándose a Draken de verdad fue espectacular. Uno de los mejores momentos de lo que va del manga hasta la fecha. Ahora, hablando del prota. Cuando dije durante el capítulo que Shiki estaba en modo prota, hablaba en serio. Y ojo, este no es el prota que todo se la suda y que es el más pro y todo eso. Sino que realmente el prota estuvo a la altura. En una situación donde ninguno, pero ninguno de los que estaban ahí estaba tranquilo. Shiki pudo mantener la calma, supo reaccionar a tiempo. Y no solo eso. Desde el momento en el que se pasó por la nalga la técnica de Draken, inmediatamente tuvo claro que tenía que decirle a Wise. Y que era también lo que él tenía que hacer. Y por si fuera poco, tuvo la seriedad para calmar a Rebeca y hacerle entender que él sabía lo que estaba haciendo. De hecho, ya que le estoy besando las nalgas a Mashima, tengo que decir que gracias Mashima por no arruinar este momento con un fanservice. Es decir, uno puede ver a Rebeca así y decir que es un fanservice. Pero bueno, con la ropa que tiene puesta es obvio que se ve así. Sobre todo si está en el aire. Así que sí, Mashima no solo respetó a los personajes, sino que también respetó al momento que él mismo hizo y a su trabajo. Al final Shiki se queda solo con Draken sabiendo que este tipo es más fuerte que él, pero entendiendo que no hay otra solución. Y esto no es acaparar solamente porque es el prota, sino que es una acción bien narrada y bien terminada. Que ojo, más que terminar, es aquí donde va a empezar lo bueno. A ver, sobre lo último que dice Draken hay dos lecturas. Primero, que Noah siguió siendo la chismosa del gremio y volvió a hablar de más. Y le dijo a Draken hace muy poco lo que ocurrió en el mundo 29. Es cierto que Noah le había dicho hasta ahora que Rebeca ya había pasado por el mundo 29. Pero por lo que se ve no le entregó detalles sobre lo que pasó ahí. Digo esto ya que Draken llega a la conclusión de que Rebeca tiene activos sus poderes después de salir del baño ese de Goku. Entonces, es posible que Draken haya llamado a Noah después de eso y le haya pedido información para que confirme su teoría. Segundo, es posible que Draken haya llegado solo a esa conclusión y listo. Es decir, que si Rebeca ya despertó sus poderes y necesitó saltar en el tiempo, es porque él mató a sus amigos y la capturó o estuvo a punto de hacerlo. Así de simple. Ya que Draken no le dice a Shiki, te maté en este lugar, sino que lo que le dice es, supongo que te maté. Así que bueno, muy buen capítulo, tuvo las dos partes, la información, la emotividad y la última parte que fue muy buena. Personalmente no creo que Draken mate a Shiki de nuevo, de verdad no creo. Tal vez la conexión de Draken es más fuerte de lo que parece con esa máquina y quizá los demás la destruyan mientras él pelea contra Shiki. Ahora, como he dicho otras veces, es cierto que Draken es más fuerte que Shiki, pero no sabemos qué tan grande es esa diferencia de nivel. Ya que si bien Draken desvió a Shiki y a Jin como si fueran moscas, la verdad es que los pilló desprevenidos también. Además, después de eso, casi no vimos a Draken en acción. Por lo tanto, esta será la primera vez en todo el manga que veremos a Draken mano a mano. Y bueno, tal vez sea hasta más fuerte de lo que parece. Desde ya creo que si no es con la máquina o con alguna táctica especial, la única forma en la que Shiki puede ganar o hacerle frente, de igual a igual, es que despierte su verdadero overdrive. Pero todo eso va a depender de cómo Mashima justifique esto. Es decir, si Shiki lo despierta por el poder de la amistad, me voy a enojar. Miren, les digo capítulo 93 que si es así, me voy a enojar. Me voy a enojar. Porque de verdad, este es el primer power-up de Shiki en todo el manga. Entonces puede marcar un muy buen precedente o un muy mal precedente. Ahora, recordemos que si bien Shiki ha ido demostrando técnicas nuevas, la verdad es que todas las técnicas que Shiki ha mostrado son las que él conocía antes de que empezara el manga, por así decirlo. Pero bueno, volviendo al tema, no creo que Shiki muera de nuevo. Sin embargo, si eso llegara a pasar, la calidad del manga puede subir como si no hubiera un mañana. Pero hay que tener en cuenta que eso va a depender de cómo solucionen las cosas Hiro Mashima en esa hipotética tercera vez. Porque claro, un Deux Mashima, porque ojo, con Mashima-kun son Deux Mashima. Entonces sería mejor que se lo rajen de una vez ahora y listo. Pero bueno, Mashima está llevando este arco muy pero muy bien, al menos de momento, así que le tengo fe. El siguiente capítulo será el 94 y el título será Shiki vs Draken. Además, recuerda que hay Rave Master esta semana y es un video no apto para todo público. Porque bueno, les adelanto que entre cosa y cosa me eché como 9 minutos hablando solo del Geralde pelo largo. Pero bueno, ya saben como soy, honestidad ante todo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó este video, dale like y puedes suscribirte dando click a la derecha de tu pantalla. Recuerda que está el Twitter del canal donde actualizo sobre todas las cosas que estoy viendo y también las reviews que podrían llegar al canal. Y bueno, si te gusta este contenido, entonces te va a gustar el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.